El fiscal general israelí, Abikai Mandel Blit, presentó la acusación formal contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Horas antes, Netanyahu, desde Washington, había informado al presidente del Parlamento que retiraba su petición de inmunidad de enjuiciamiento en los casos contra él. Esta será la primera vez en la historia del país de Medio Oriente que un primer ministro en servicio enfrente cargos criminales. En lugar de luchar por su inmunidad en el periodo previo a las elecciones, ahora enfrentará al electorado como acusado en tres casos penales en las próximas elecciones parlamentarias. El caso Mil afirma que recibió obsequios y beneficios de benefactores multimillonarios, incluido el productor de Hollywood nacido en Israel, Arnon Milkan, a cambio de favores. Por otra parte, en el caso 2000, se dice que el ministro acordó con el editor del periódico Yediot Aronot, Arnon Moses, el debilitar la circulación de un rival diario a cambio de una cobertura más favorable para Yediot. Y el caso 4000, considerado el más serio, lo acusa de tomar decisiones regulatorias avanzadas que beneficiaron a Shaul Elovich, accionista controlador del gigante de telecomunicaciones a cambio de una cobertura positiva del sitio de noticias Walla, propiedad de Elovich.